Con el tema hacker, creo que muchos de ustedes todavía tienen dudas. ¿Qué pasó con el nuevo hack de Free Fire? ¿Garena va a hacer algo? ¿Me banearon la cuenta? Todo esto y mucho más el día de hoy. Así que anda a buscar algo de comer porque esto se va a poner intenso. Para los que no saben de qué estoy hablando, los pongo en contexto. Hace unos días atrás salió un nuevo hack. Ojo, ya sé cuál es. También sé que lo está distribuyendo y también hay noticias por el tema Garena. Referente si lo van a banear o no. Ojo con eso. Pero bueno, retomando. Hace unos días atrás salió un nuevo hack. El cual es capaz de eliminar a toda la sala. Y sí, amigo. Era hack, no era bug. ¿Me pueden creer que encontré el nombre, la versión, el distribuidor? Y bueno, les sigo contando. Y el tema es que hace unos días también saqué un video hablando sobre los hackers y las reversas de diamantes. Y el tema es que me están haciendo reversas a mí. No es broma, les muestro. Entro al Pagostor, me bloqueo con mi cuenta. Y una vez me bloqueo con mi cuenta, voy al historial. Y voy a colocar todos estos días. Y aquí está. Reversa, reversa. Y así sucesivamente. Como ven, me han estado atacando de México. De creo que es Estados Unidos, porque eso es en dólares. Y vamos a ver lo que le ha pasado a mi cuenta. Como ven, todavía no me cae ni una reversa. Ni tampoco me ha caído algún mensaje. Pero me imagino que en algún momento caerá. Así que los voy a mantener al tanto. Como la información que les voy a indicar ahora. Porque sí, chicos. Ya tenemos cuál es el hack. Cuál es la versión y qué pasó con Garena sobre el tema. Pero antes, les dejé un link en la descripción. Porque ahora mismo estoy en vivo. Y me preguntarán, Memo, ¿dónde estoy probando la aplicación de Trovo? El link de la descripción. El primero. Igual que el comentario fijado. Lo pinchan. Lo descargan. Se tienen que hacer una cuenta. Y me siguen. Lo bueno es que ahí es comunidad más fiel. Más real. Así que pueden ir a verme. Aunque también voy a seguir haciendo streaming acá en YouTube. Pero también quiero probar con más plataformas. Así que vayan a verme. Porque estoy en vivo ahora mismo. Y para los que vean este video después. Si le colocan seguir. Les va a saltar la notificación. Para que estén atentos a los directos. No es broma. Estoy haciendo todos los días. Así que nada. Les dejo ahí el link para que me vayan a apoyar. Pero bueno. ¿Qué pasó con la versión? ¿Y qué nos indicó Garena? Primero, chicos. Hable con Garena. De forma directa. Como ustedes saben. Nos quedamos ese día. Haciendo investigación con los amigos de M2. Y encontramos cuál era la versión. Y cuáles eran los distribuidores. De hecho. Pueden mirar. M2. 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 Versión. 164.12. Colgado en YouTube. YouTube. No elimina los videos de los hackers. Y ahora que saben el nombre. Les diré lo siguiente. Para los amigos de M2. M2. Que están distribuyendo este hack en Brasil. Y andan exportando hack a toda Latinoamérica. Esto ya se lo pasé a Garena. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su hack? Y todo. Absolutamente todo referente al tema. Así que chicos. Ya se los entregué al equipo de Free Fire Latam. Lo que significa que. Me imagino que lo parcharán próximamente. O empezarán a caer baneos. Para todas esas personas que estaban ocupando el auto kill. Ahora vamos a ver lo que pasa con todas aquellas personas. Que estaban siendo acarreados por estos hackers. Que al final era para lo que lo estaban usando. Y si se saben el nombre. No es para que lo ocupen. Es todo lo contrario. Es para que no lo usen. Después los van a andar baneando. Y me van a estar etiquetando. Así que chicos. Sí. Lamentablemente era nuevo hack. Y lo vimos en tendencia. Pero lo bueno. Es que ya se mandó esta información a Garena. Y próximamente tendrían que solucionar este tema. Y también banear a todas aquellas personas. Que estuvieron ocupando estos hacks. Así que no uses hacks. No seas bobo. ¿Cuántas veces lo voy a tener que decir? No los uses. Si no. Después sin llorar. Cuando pierdas la cuenta. Poderos like. Se suscriben. Y los quiero. Bye.